¡Suscríbete al canal! No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su décimo primer temporada Aquí estamos en este lunes frío Pero igual nos levantamos a las 2 de la mañana para ir al aeropuerto a recibir a la selección uruguaya ¡Mentira! ¡No fui! ¿No fuiste? No fui, bienvenida, Anaí Mirá que te busqué, te busqué ¿Vos fuiste? Sí, por supuesto No, no fui, no fui, no fui Igual me ponen muy contenta que haya ido tanta gente Es verdad, creo que tenemos alguna imagen La producción estaba buscando algunas imágenes para mostrarnos Bueno, sí, porque vale la pena verlos Impresionante, tendrían, yo no entiendo, ¿cómo no vinieron a las 3 de la tarde? Y bueno Lunes, cortábamos, feriado Nadie va a trabajar Ahí están las imágenes En el aeropuerto Así Así lo recibían Se tendría que haber sido por mil veces más Si no hubiera sido a las 2 de la mañana Claro, yo creo que sí Que estaban intentando evitar un poco esto de no llegar nunca más al lugar Por eso no llegaron tan temprano Para que sea menos la gente No sé, no sé, se me ocurre Pero qué más lindo hubiera sido recibirlo por el 18 de julio Divino No, la Rambla nunca se escribió Divino, divino Realmente Igual, la verdad, un montón de gente Aplauso para todos los que fueron Mirá qué lindo Me hubiera encantado estar ahí gritándole de todo Qué lindo Y me imagino cuando apareció el maestro Tabárez lo que debe haber sido también Y yo creo que, la verdad, pienso que ellos No sé si se esperaban un recibimiento a esta hora de tanta cantidad de gente Ellos quedaron más tristes que nosotros, yo creo ¿Por qué? De decir, ¿por qué no llegamos a las 3 de la tarde? Si esto sucedió a las 2 de la mañana Lo que podría haber sido a las 3 de la tarde A ver, somos los quintos mejores del mundo en este mundial ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Impresionante Aparte, un ejemplo de equipo, un ejemplo de todo somos Yo estoy muy orgullosa, Fito Valle Pero hay que hacer algo, hay que hacer un evento, una cantarola Algo Yo dije el viernes y me todos me bocharon, me dijeron que no Sí, hay que hacer en las planadas la intendencia Darles la llave de, yo qué sé, de ciudadano ilustre o algo Algunos de esos premios Un banderín, algo Algo Una estatuita del David vestido de celeste Exacto, algo Pero bueno, Anita, tenemos que arrancar Aparte de todo eso que después vamos a estar conversando Obviamente, vendrá nadie en algún momento también Y conversaremos, que esperemos que esté mejor, que nos pudo acompañarnos el viernes Este, y veremos cómo sigue todo esto Quién es el ganador del mundial Nosotros ya sabemos que somos quintos Sí, qué preciosura, ¿eh? Anita, vamos a arrancar, por favor Contame las redes sociales ¿De cuánto las redes sociales? Tenemos cuenta en Instagram, que es ArrobaDíaDíaBTV Tenemos cuenta en Twitter, que es ArrobaDíaDíaBTV Y tenemos página en Facebook, que es DíaDíaBTV También nos pueden escribir por WhatsApp al 092-147-636 Nos mandan comentarios de las notas que hemos hecho Nos mandan preguntas para los invitados Nos sugieren lo que quieran sugerirnos Lo que sea Todo es bienvenido 092-147-636 Y antes de darle paso al invitado Te quiero decir, Fito Gali ¿Qué? Acá tengo mi ecobola favorita Contame La ecobola, ya saben que es esta esfera de plástico no tóxica Que está compuesta únicamente por cerámicas naturales Ahí vemos cómo funciona Está diseñada científicamente para lavar la ropa sin utilizar detergentes La ecobola no tiene ningún producto químico contaminante Y te rinde más de mil lavados O sea, más casi tres años si lavas la ropa todos los días Ahorrás un montón de detergente No irrita la piel No produce alergias Y no daña el medio ambiente Perdón, el medio ambiente Llamando en este instante a Total Shop Desde cualquier parte del país Podés llevarte una ecobola gratis O sea, compras una, te llevas dos Además de un súper regalo sorpresa Y el envío a cualquier punto del país es totalmente gratis Agendate este teléfono ahora 2915-2320 2915-2320 No te podés perder esta promoción Con un olor riquísima Dos ecobolas Un súper regalo sorpresa El envío gratis La verdad, nunca O sea, de acá tres años no compras detergente Es una maravilla 2915-2320 Lo anotaste, Fito Gali ¿Verdad? Por supuesto Muy bien 2915-2320 Y ya se los dije Si lavas poca ropa Le sirve tres años No, si lavas todos los días Te sirve tres años Si lavas poca Ah, si lavas todos los días Tres años Todos los días Tres años Ah, bueno Una década te puede servir Si lavas poco, como Fito, por ejemplo Nada, no compras detergente nunca más Vivís solo, pero Una década sin comprar este jabón Para lavar la ropa No contaminás el medio ambiente Y además ahorrás toda esa plata En jabón y suavizante ¡Qué codote! 2915-2320 Exactamente Casi, casi lo voy a saber de memoria Llamen ahora Gracias, Anita Entre tanto, yo también te cuento Que les recuerdo Porque vienen estas noches de fríos invernales Que baja mucho la temperatura 0-800-8798 Acuérdense, siempre les digo El teléfono calle Agéndenselo en el celular calle 0-800-8798 Si ves a alguien en situación de calle Llamás ahí y sale una camioneta del Mides A ver la situación En lo posible A sacarlo de la calle Y si no, bueno Que sea más leve el estar ahí Muchísimas gracias, Anita Y ahora, bueno Recibo a otro amigo en nuestra mesa Francisco Beltrame Núñez No, Francisco Beltrame Bienvenido Pancho Director de la Agencia Nacional de Vivienda ¿Correcto? Exacto, correcto Presidente 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 que tiene más codotes Gracias por venir No, gracias a ti por la invitación El presidente evidentemente Motivó la presencia En las acciones que han trascendido Últimamente en los complejos de vivienda Pero antes de eso Para que la gente ubique Porque Y breve la respuesta Porque la gente, claro No es tan vieja La Agencia Nacional de Vivienda Surge de la creación Por un pase de cartera Del Banco Botecario Pero contanos así brevemente ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la agencia? La Agencia Nacional de Vivienda Surge de lo que es la reestructuración Del programa público de vivienda A partir del 2007 En el cual Se redefine el rol del Banco Hipotecario Se retoma lo que es El rol del Ministerio de Vivienda Como Ordenador Ordenador, definidor Y administrador Generador de las políticas En materia de vivienda La agencia tiene Básicamente tres propósitos Un primer propósito Que es apoyar en todo Lo que le solicita El Ministerio de Vivienda Sus servicios técnicos Desde el punto de vista Del estudio Y la viabilidad El seguimiento de las obras Es parte de las tareas O sea, toda la visión técnica La visión técnica La definición El seguimiento La realización de los pagos Ese tipo de cosas Así como el recupero De los préstamos Que realiza El Ministerio de Vivienda Por otro lado Lo que tiene que ver Con la administración De los fideicomisos Que es lo que posibilitó De alguna forma La reformulación Del banco hipotecario Que el banco hipotecario Pudiera prestar Para los que son más jóvenes Hay que tener claro Que hasta el año 2008 El banco hipotecario Desde el año 2000 Estuvo imposibilitado De dar crédito Porque estaba Técnicamente fundido Y por otro lado La tercera tarea Es bueno Generar instrumentos Que ayuden Que colaboren Para el acceso A la vivienda De la población Bien Buenísimo Aparte de eso Entre todas las cosas Que tiene Tiene Bueno pero ¿Tiene préstamos Para comprar vivienda Y todo eso? No Eso sigue siendo El banco hipotecario La agencia no da préstamos Bien Quienes dan préstamos Es el Ministerio de Vivienda Y el Banco Hipotecario Bien Básicamente Lo que hace la agencia Es administrar Bien Administrar créditos De el Ministerio de Vivienda Y lo que hace también Es Aquellas viviendas Que son del fideicomiso Que vuelven A la posesión Del fideicomiso O sea que Por X circunstancias De evolución De la vivienda O ejecución Frente a una situación De no pago Esas viviendas Se ponen en valor Se recuperan Y se comercializan Y ahí sí A través de la agencia O sea que por ejemplo También el complejo Habitacional Que estaba en la Rambla El CH no sé qué El CH 20 También era de la gente O sea que fue una De las acciones De la agencia Fue una de las acciones Bien En este momento Trascendió en la prensa Otras acciones Que fueron a hacer Un relevamiento Un barrio Y que Tomaron acciones En un barrio Contame Para que la gente Ubique Ubicame a los palomares Al CH 253348 ¿Dónde estamos? No, no A ver Por eso Hay muchas cosas Que están entreveradas ¿Dónde hicieron el relevamiento? No, el relevamiento Que tiene que ver Con la agencia Es un conjunto Que queda En Millán Y Camino Lecoc Lecoc Llamado conjunto Cobluma Que era la empresa Que en su momento Construyó Desarrolló Ese programa A ver Hay un montón De situaciones Para 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 tener claro Que se vienen Avanzando En el desarrollo Que tiene que ver Con situaciones Que quedaron En algún momento Por X motivo Sin terminar Estructuras inconclusas Es una alternativa O Conjuntos habitacionales En las cuales Hubo un promotor Privado Que recibió Un préstamo Del banquio hipotecario Ese préstamo Lo puede haber usado Integralmente O no En la obra Y que quedaron Deudas Con el Estado O que puede haber hecho Mamarracho También También El Estado Lo que intenta Es recuperar eso Y al recuperarlo Bueno Entra a regularizar Situaciones Hay gente Que en buena fe Puede en algún momento Haber Contratado Con un promotor Privado El ingreso A una vivienda Que estaba terminada Pero no está documentado Que esto fue así Con lo cual La única forma Que hay De llevar adelante La posible regularización Es ejecutar Al promotor Que es el que figura Como titular De la vivienda Esto es un término genérico En conjunto Cobluma En concreto Era uno de estos conjuntos Que el banco hipotecario Lo llevó A remate En el año 2017 Porque el inversor No había Pagado Lo que debía De restitución Del préstamo Y esto se está administrando De ese relevamiento Hubo un primer llamado A todas las familias Que figuraban Con saldo De las viviendas Muchas se presentaron Otras no Y esos son los datos Que han trascendido Dentro de eso Hay algunas viviendas En las cuales Hay familias Que son ocupantes De la vivienda Que no está claro A título de qué Fue que ingresaron En su momento Bien Eso no es los palomares Eso no tiene nada Que ver con los con Ahora La construcción en sí O sea Cuando hablan de regularizar Regularizar esa casa o no Pero ¿Están habitables? ¿Están Está la construcción? A ver ¿O está como para...? No En el caso de Cobluma Una construcción Buena Digo Puede haber tenido Deterioros a lo largo del tiempo ¿Por qué? Bueno Porque a veces Cuando en la vivienda No se invierte absolutamente nada Del punto de interno Durante muchos años Acá estamos hablando De viviendas De 30 a 40 años Con lo cual Es este Cuando no hay Comisiones administradoras Que es parte De las tareas Que buscamos Llevar adelante Generar Las fortalezas En los grupos Que permitan Una mejor convivencia ¿Son estas? ¿Has viviendas De Millán y Lecoc? Estas De Millán y Lecoc Parece que sí Están habitables Hay viviendas duplex Y hay viviendas De También De un nivel Que son las que estamos viendo En bloque Ahora Cuando dicen por ejemplo Que había X cantidad De Ocupa Significa que había En algún momento X cantidad De casas vacías Digo ¿Cómo ¿Cómo se sigue a esto? Se llega a esto Por distintos motivos En primer lugar La situación de intrusión Fue muy fuerte En muchos complejos Poco a poco Se han venido regularizando Este realmente ¿El complejo que estaba En manos del ministerio? A ver Estaban en manos Del banquio hipotecario Desde el momento Que en la dictadura Los conjuntos Este no Pero los conjuntos De INVE En general Eran conjuntos Que en el año 77 Hay un conclave El conclave de Solís Que redefine En plena dictadura Los En los programas de vivienda Se disuelve El ministerio de vivienda Y promoción social El antecedente Del actual Se disuelve El instituto nacional De viviendas económicas Se disuelve La caja nacional De ahorro postal Y todo eso Se le pasan Las atribuciones De un saque En forma indirecta Al banco hipotecario Y las responsabilidades Bueno, sí Las responsabilidades Y los recursos El manejo Del Fondo Nacional De vivienda También En lo cual Se hace todo uno Dentro de eso El banco hipotecario Tenía una famosa Cartera comercial Y viene todo esto Que realmente Era lo que era La producción Típicamente social Del Estado uruguayo Tengo 1843 Hay tres cosas Para hablar contigo Pero vamos a ir Vamos a ir Son propiedades Que tiene el Estado Que son del Estado Bueno Hay propiedades Que son del Estado Que están hipotecadas Que hay titulares De vivienda En algunos casos En otros no De las tareas Que hemos venido Realizando Importante es Constituir las propiedades Horizontales De estos conjuntos Habitacionales Registrarla Registrarla Hacerla factible De que sean Unidades comercializables Con toda la ley Hay quien tenga El título El título Hay quien no tenga El título El título En los demás complejos Que hay O en los palomares Como hubo acciones El otro día De demolición De algunas partes Y todo ¿Qué incidencia Tiene la agencia Nacional ahí? Frente a determinadas Situaciones Se actúa Con el resto De los organismos Que tienen que operar Hace poco En Malvin Norte En concreto Hubo Ocupaciones De espacios comunes Y bueno Ahí se Con las denuncias Pertinentes Que todo lo que Se tiene en conocimiento Se denuncia No es el caso Este que hablábamos De Millán y Lecoc En el cual Se está Recién En condiciones De poder Trabajarlo Se procura Llevar adelante Las acciones Necesarias Para restablecer Las condiciones Y poner en valor Esas viviendas Hay una Una ley Obviamente De Como es Construcciones Sociales Este Ay Ley de inversión De inversión De interés social Que Viviendas promovidas Podemos tener Nuestras discrepancias O no Ha cumplido sus objetivos En un montón de aspectos Me queda en el debe El acceso real Del trabajador A la vivienda De repente Que sea más accesible Pero ahora también Sale una ley Se estaba votando O se terminó de votar Una ley Sobre los desalojos Se está Se está discutiendo todavía Se está discutiendo Tengo entendido Que se está discutiendo todavía Que es para Los desalojos masivos Desalojos masivos De lugares Y de zonas O de barrios Exacto Bien Ahí El otro día Fui a A ver La palabra Montevideo En el cerro De Montevideo Que pusieron En cartel Precioso Y me encontré Con la El crecimiento Impresionante De construcciones Y de ranchitos Casi hasta La fortaleza No sé Si esos terrenos Son del ejército Si son municipales Si son del estado Del ministerio De que Pero ese tipo De cosas ¿A qué le correspondería Evitarlas? A ver Todo lo que tiene que ver Con Ocupación ilegal Ocupación ilegal En espacios Privados Obviamente Los privados Son los primeros Que debían De estar Tomando las acciones Y el estado En cada una De sus reparticiones En su caso Ese caso Que tú Mencionas De la fortaleza Del cerro Sé que Por el lado Del programa De mejoramiento De barrio Y la dinavi Se está trabajando Y probablemente Eso también Cuando trasciende Es que provoca Que también Alguna otra gente Se sume A la demanda Es impresionante Mismo Me llamó la atención Capaz que hacía mucho Que no iba Pero me llamó muchísimo La atención Por otro lado Si se da Que hay una casa Cerrada Por más de X cantidad De años O de tiempo O ocupada Y con un dueño Que no aparece No hay ninguna ley O mecanismo En el cual el estado Pueda expropiarse De esa propiedad De quedarse Con esa propiedad Y el verdad A ver El 28 de diciembre Se elevó Por parte del poder ejecutivo Un proyecto de ley Que habla De los inmuebles Abandonados Esta ley Que fue De largo tiempo De trabajo De evaluación A partir de diversas Iniciativas Que ha habido Por un lado Lo que era La iniciativa Asti Guarinoni Que se plasmó En un proyecto de ley Lo que fue El trabajo De Los centros Las alcaldías Lo que fue Algún trabajo Con la facultad de arquitectura Desde la agencia Nacional de vivienda Hicimos algún apoyo De ese trabajo Que plasmó En un proyecto de ley Proyecto de ley Que ya te decía Entró en diciembre A consideración Del parlamento No, ya el senado Le dio una media sanción Y en estos días Está en diputado Que estamos convocados Para concurrir A la comisión De vivienda Para la consideración De este proyecto Que básicamente Un montón de situaciones Me quedan 800.043 cosas Para hablar Tiene que ver también La agencia de vivienda Por ejemplo Con el tema De los alquileres Con el tema De pensiones Con el tema De regularización De ese tipo de cosas Nada No Bien Un tema menos No Y después Nos tenemos que ir Y después ya no vuelve Después de la pausa Ah Claro Los deudores del banco Hipotecario La unidad reajustable Hay costeros que son Impresionantes Yo por ejemplo Si yo empecé a pagar Mi apartamento Hace 30 años 40 años Empecé con una unidad reajustable 0,0 tanto Y hoy estamos A mil y pico de pesos 0,0 tanto no ¿Estás seguro que no? 0,026 El valor de la unidad Hace 10 años ¿Eh? 0,026 hace 10 años No, no Dato del Estado No, no, no Ahí hay algo ahí Que no me andes Sería una Uy En todo caso Uy ¿Uy? ¿Uy indexada o no? Uy indexada Yo busqué reajustable Lo miramos Está bueno Pero en aumento Igual El año 68 Valor 1 Bien Ok Entonces Igual Del 1 al mil y pico Aumentó 1072 Pagué mi casa 3, 4 veces Bueno, no No Pero la gente ahora Está con el tema De los colgamentos Que tiene Y de cosas que pasó Estaban reclamando eso Y se estaban reuniendo Con el Estado En algún momento Hubo reuniones Ministerio de Economía Banco Hipotecario En alguna de esas reuniones Nosotros participamos Y bueno Acá hay un tema Que tiene que ver Con lo siguiente La unidad reajustable La unidad indexada Son todos valores Que refieren Y están asociados A distintas tasas De interés Según cómo es Que ajusta esa moneda Una La indexada por un lado La otra Por los salarios El dólar Es otra Y si uno va en pesos Es otra Exacto Y cuando uno habla De créditos A 25 años Se arriesga Un montón de cosas Las tasas de interés Obviamente Tienen que reflejar Las posibilidades De lo que ahí suceda ¿Cómo ajusta Cada una De estas unidades De que nosotros Estamos hablando La unidad reajustable Lo que toma en cuenta Es la variación Del índice Medio de salario Es exactamente El mismo índice Que se usa Para el ajuste De jubilaciones Y pasividades La unidad indexada En cambio Refiere a Inflación Claro Entonces Lo que hay que tener en cuenta Cuando uno analiza esto No tiene que analizar 3, 4, 5, 10 años Sino que tiene que ver Qué es lo que pasaría En 25 años Y si uno Mira lo que pasaría En 25 años Básicamente Los números Cierran Con una diferencia No mayor Al 2% Ah mirá Entonces Esto empecé Que es importante Para tener en cuenta ¿Qué son los colgamentos? Los colgamentos Son una parte Que no se pagó Que en el momento Pedí que una refinanciación Bueno Por ejemplo Y después El primer colgamento Y esto es Lo importante De la discusión Y cómo podemos Aterrizar Para ubicar esto Los primeros colgamentos ¿Por qué se produjeron? Porque en el año 84 La CONAPRO solicitó Que no se cobrara Al 100% ¿Por qué? Porque en ese momento El índice medio De salario Recuperó lo que no había Recuperado en todos esos años Estamos hablando A la salida De la dictadura Con lo cual Hubo un incremento De la unidad De la unidad Indexada Pero en otros lados Podría haber pasado Con periodos fuertes De inflación Si hubiera sido O sea que Yo lo hubiera pedido O no Igual Voy a tener ese colgamento No tengo que ir Sí, ya sé Colgamento 1 Y colgamento 2 Es una cosa Los colgamentos 3 En adelante Son productos De refinanciaciones Muy bien Nos quedan 800 cosas A hablar Nosotros siempre Lo hemos conversado El Ministerio de Vivienda Tiene un montón De accesos A la vivienda Y de posibilidades Hasta de reformar Tu casa O de ayudarte En el alquiler Que la gente No tiene idea Que hay que difundirlo Vos venís del cooperativismo Feliz día Porque hoy es el día Del cooperativismo Primer sábado De mes era Y bueno Nada Agradecerte Que hayas venido Nos quedaron 80 temas Para hablar Pero está bueno Que por lo menos Este el tema En la mesa ¿Por qué? Porque hay acciones Que se visualizan Que capaz que antes había Pero no se visualizaban Ok No Permanentemente hay Lo que pasa Que es un problema Muy vasto Y bueno Obviamente Los recursos Que la sociedad Está dispuesta A Trabajar En esto A brindar No son exactamente Todos los que desearíamos Los que estamos en la materia Absolutamente Muchísimas gracias Pancho De nada Nos vemos En cualquier momento Gracias por la info Nosotros nos vamos a una pequeña pausa Ya volvemos a Inmar Vía a día Te voy a junto Espero que haya